Bueno, buenos días. Hoy tengo el privilegio de venir aquí a mi casa, a la casa de mi madre. Después de mucho tiempo de no poder venir porque vivo en el norte, en la provincia de San Carlos, en la ciudad de La Fortuna. Y hace mucho tiempo que no había tenido la oportunidad de venir a visitar a mi madrecita. Junto con mi hermana, quien le quiere mandar un saludo a Candy, a mi esposa y a los hermanos. Hola Candy, te bendigo Candy. Hermanos, les bendigo a todos ustedes. Yo soy Marta, la hermana de Carlos. Y estoy muy gozosa en el Señor porque hacía tiempo no veía mi hermanito. Yo sé que él está también muy ocupadito en las cosas del Señor, pero se forzó y vino, gloria a Dios. Porque mi mamá quería verlo a él y por supuesto yo también. Pueblo del Señor, que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Chao. Amén, amén. Y esta es mi madre, mi madrecita, Angelita. ¿Verdad? Ella tiene 89 años, va a cumplir. Y está Lucia, me reconoció, ¿verdad? Yo soy el hijo menor de los varones. ¿Verdad? Y aquí está mi viejita, a sus 89 años. Está bien hermosita, bien bonita, bien guapa. Muy hermosa y para mí es un gozo estar hoy, poder venir a visitar a mi madre después de mucho tiempo, no sé, un par de años quizás que no la veo. A veces los afanes nos impiden a nosotros cosas esenciales, ¿verdad? Y es cuestión de forzarnos un poquito más para pasar por encima de ese afán y poder sacar un tiempo y ver a los padres. Yo vine hoy, tenía que hacer un viaje al aeropuerto de Juan Santa María y aunque hay mucho tráfico de carros y todo, el espíritu me habló y me puso sin quietud. Y entonces me devolví y decidí venir a cruzar toda la ciudad de San José, que es una ciudad con mucho tráfico. Y aquí estoy, para honra y gloria del Señor, aquí estoy y aquí está mi madre, la cual la amo mucho y me alegra verla bien. Tiene problemas en el oído, casi no escucha, pero habla bien, está muy Lucia, así que quiero darle gracias a Cristo Jesús por estar con mi madre. Ahora sí, venga, mata para acá. Sí, pero ya lo entendí. Solo sosténgala, no toquen nada, oye, nada más de aquí marco y que salgamos los dos ahí. Y aquí estoy con esta preciosa, madrecita linda, muy linda ella. Yo la amo mucho y le doy gracias a Dios por ella, porque ella es la mujer que Dios escogió en este mundo para darle vida, a traer al mundo a este servidor del Señor, evangelista, predicador del Señor, su servidor, Carlos López. ¿Verdad? El Señor usó este vaso para traerme al mundo y a mi hermana y a toda mi familia. Somos una familia grande, ¿verdad? Y muchos de nosotros hoy le servimos al Señor para honra y gloria a Él, cumplimiento a sus propósitos. Dios, así que hoy quería hacer este video, estar aquí con mi madre y darle un beso. Un beso que la amo mucho. Y que me siento muy gozoso de estar aquí. Amén. ¿Amén? Ajá, sí. Y que amo a mi madre muchísimo. Amén. Gracias, gracias, hermana. Gloria a Jesús. Ahí está. ¿Quieres un besito? Sí, claro que sí.